Hoy te enseñaremos cómo limpiar la tina del baño. Para esto necesitaremos media medida de jabón líquido, media medida de bicarbonato casero sello azul, 10 gotas de aceite esencial y un paño. En un recipiente mezclamos del jabón líquido, el bicarbonato casero sello azul, hasta que se forme una pasta. El bicarbonato de sodio potencia el jabón líquido, así eliminará las bacterias de la tina de baño y retirará las partículas orgánicas que generan el mal olor. Colocamos 10 gotas de aceite esencial sobre la mezcla, que dará un agradable olor. Humedecemos el paño con la mezcla y pasamos con movimientos circulares sobre la superficie de la tina. Esperamos unos minutos y pasamos nuevamente el paño sobre la tina, para retirar toda la grasa y suciedad restante. Finalmente lavamos con agua caliente, para eliminar los restos de la mezcla. Y así es como limpiamos la tina del baño. Nos vemos en nuestro siguiente video.